Ustedes tienen que dejar de ser malos y evitar gankearme. Si me gankea, Andrés se pone triste. Y no aguanta, ¿no? Ahí les dejo a Luigi mientras tanto. Y no aguanta que gankeen a Andrés tanto. Pero están alborotados. Vámonos. ¿Y tal juego? A veces me da mal género. Ah. Hay un streamer que creo... Que creo la policía de Alpion en la mañana transmite mientras mata a gankers en zona roja. ¿Pero son gankers o son personas que están en MoPK? Es la pregunta del millón. Tiriti, tiriti, tiriti. Tiriti. Hay muchas bajas. Hay muchas bajas. En zona roja todo se vuelve en P.K., ¿no? No. Que yo sepa, no. No. ¿Mi New World ya murió? No. Yo lo jugué hoy por la mañana. Estoy subiendo mis niveles. Y estaba recolectando medallones en New World de los del Yeti. Y me he demorado mucho para llegar al tercer nivel. Para llegar al tercer nivel de... De la esta. Me he demorado mucho. De pronto, quién sabe si me toca hacer más contenido con gente o algo así. Pero... Pero... Pero ahí voy. Ahí voy subiendo eso. ¿Qué cuenta Hardancer? ¿Tanto quiere que muera New World? No sé. Para mí muere el día que no actualicen nada. Que no metan ni una actualización. Que pasan tres meses como Overwatch y no meten ninguna actualización como Overwatch. ¿Aunque? 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 Están diciendo que Overwatch se va a volver free to play. Por ahí Tony Icky subió un video. Que pareciera que sí van a dejar Overwatch free to play. Si es así, volveré a Overwatch. ¿Por qué? Porque voy a encontrar partida con mancos y les voy a dar. Y voy a jugar más que ellos y voy a demostrar que soy mejor. Increíble. ¿Yo pagué por ese juego? No, yo quiero gente. Yo quiero gente para jugar. O sea, es que la vez pasada... ¿Por qué? Hace como dos días me jugué tres partidas de Overwatch. El viejo garo. ¿Y pueden creer que me encontré en las tres partidas a dos personas? ¿A las mismas dos personas? Terrible. O sea, terrible. Entonces, eso es lo que se está rumoreando, ¿no? Que dice que... Dice que se fue a volver free to play. Uy, eso estaría ahí. Por lo menos para resucitarlo un poco. Porque está más muerto ese Overwatch. Pero muertísimo. Pero en plan muertísimo. Bueno, eran las ofertas de Steam. Sí, ya estuvimos mirando. Digo que estaría bien. Pues ya no creo que tenga muchas ventas. Lleva años en costo. Lleva cinco años. Un momento, señores. Acaba de crashear. Acaba de crashear el chat de ustedes. Se crasheó. Ah, pues ya los estoy leyendo. Pero se crasheó todo. Yo creo. ¿Si Overwatch se vuelve free to play Paladins perderá jugadores? Uf, qué buena pregunta. Yo creo que mata a Paladins. ¿Que Paladins es mejor que Overwatch? No. No es mejor que Overwatch. Por más que los entusiastas digan que sí. ¿Es divertido y se pasa chévere? Sí, sí. Sí, sí. Paladins es buen juego. Es muy buen juego. ¿Que es mejor que Overwatch? No. Pero años en luz. Sí, ese sí podría ser un golpe a Hi-Rez, ¿cierto? Creo que se llama Hi-Rez, ¿no? Los de Paladins. Ese sí será un golpe brutal para Hi-Rez. Uf, sí. Ese sería un golpe, sí, sí. ¿Será que Lizard se entierra a Overwatch para implementar los NFT? Uf, no. ¿Ustedes creen que meterían Overwatch? ¿NFTs en Overwatch? Oh, no. O sea, ¿ustedes sí creen eso posible? Sí, ya están las ofertas. Las activaron hace poquito. Hay cosas buenas. Eto. Aparte, todos los juegos nuevos del estilo de Overwatch son Free to Play como Halo. Y es que imagínense en el éxito de Overwatch que era uno de los títulos más revolucionarios. Y era de pago. Y tenía una base de usuarios, pero... O sea, pero es comunal. Pero es comunal. Es comunal la base de usuarios. O sea, en plan, demasiados. Y era de pago. ¿Y le metió NFT? Sí, Salomón. Y le fue re mal, no. Estuve mirando eso. Me dio risco. No, no. 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 Bueno, sí, es Activision. Venga para acá. Venga, le digo. Pues eso es lo que anda rumoreando, ¿no? ¿Y lo de New World que está muerto? No. A lo bien, si ustedes miran cifras, hay juegos en MMORPG con muchísima menos gente que eso. Ese juego está entre los más jugados todavía. 97, ya casi. Está entre los más jugados el New World. Es increíble la cantidad de gente que tiene. Y lo que metieron ahorita es la fusión de servidores. Uf, eso cambió mucho el juego. Pero muchísimo. Para mí, siempre el juego muerto va a ser el que no actualice nada. Por eso yo sigo diciendo que Overwatch está muerto. Llegan y meten una skin, dos skins, si quieren que uno les diga, uy, gracias. Mi bastón de hielo lo subió a 115. ¿Cuánto le costó, Garo? Bueno, ya casi llevamos esto a nivel máximo. Wow, también va para abajo. Wow ha perdido, pero es que con la última levantó gente. Como 20 millones de cre... ¿10 millones? Me llama la atención jugar Rus. Yo lo intenté jugar, pero las mecánicas de supervivencia... Creo que se tiene lo del hacer, ¿o no? Ya le va a jugar. ¡Oh, no! 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 Cuando saquen el MMORPG de League of Legends, esperemos que salga bien. Esperemos que lo hagan bien. Aunque yo creo que sí. ¿Qué va a desaparecer? Nada. World of Warcraft no se va a acabar. Yo creo que nunca se va a acabar. Ustedes dirán, ¿pero por qué? Si hay gente que juega a Roomscape. Roomscape. Y salió como en el 2006, 2001. Y sigue jugando Roomscape. Que es un título que podríamos decidir. Super underground. Y tiene una base de usuarios grande y todo. World of Warcraft. Siempre va a tener una base de usuarios grande. Siempre. Tibia también. Sí. Y Roomscape sigue teniendo una cantidad de gente absurda. ¿Cómo se usa el Famacrate? Solo se va subiendo acá, vea. De las cosas que usted ya tiene al 100 acá, va subiendo acá. Y después, digamos, usted entra a algo. Por ejemplo esto. Le da clic acá. Y empieza a gastar su Famacrate. Aquí, para subir esto a nivel 120, necesito 52 millones de Famacrate y 15 millones de pesos. Entonces, si usted quiere subir un nivel, necesito 475 mil de Famacrate. Sí, sí. Sí, pero igual es que... O sea, a lo que me refiero con Roomscape es que... Un juego tan viejo, tan antiguo, con mecánicas ya un poco desfasadas, sobre todo en su jugabilidad. Está súper desfasado en la jugabilidad. Y ahí tiene su tremenda comunidad fiel. Y tiene tremenda comunidad fiel. El Roomscape. Si Roomscape se mantiene con esa comunidad fiel. ¿Cómo no lo va a hacer World of Warcraft? O sea, uno de pronto es... Tal vez un poco más exigente con todo. Pero debe haber gente que ama a World of Warcraft. Pero... O sea, en plan, lo amo con mi vida. Uy, hace resto no me salía de este. Entonces yo digo, eso nunca va a morir. Bueno, lo voy a crear nunca a morir. ¿El Fama Credit siempre consume dinero? No, necesariamente. Entonces... De los... ¿Qué MMW RPGs que ustedes conocen? Sí. ¿Qué MMW RPGs que ustedes conocen han muerto? Pero literal. No porque usted diga que yo como no juego, está muerto. Como no puedo comprar el juego, está muerto. No, 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 no. Que murieron. O sea, que... Dijeron, hasta aquí. Cerraron servidores y el juego desapareció de la faz de internet. Esto creo que es un cofre de libros. Qué asco. ¿Qué juego ha sido así? Porque es que yo me pongo a pensar que inclusive F-Life tiene gente. ¿Aion? ¿Aion desapareció? Porque F-Life 4 Fun toda tiene un servidor con gente ahí. ¿Para qué? Creo que están cumpliendo un contrato. ¿Moonline? No, porque yo creo que ya lo instalé. Pero dos, pues, se puede jugar, ¿no? No, por eso les digo. O sea, uno que... Uno que ya no. O sea, uno que ya... Que ya desapareció de internet. Si, Dofus también tiene su fanática. Soul Walker. Había cerrado, pero luego volvió. Pero Soul Walker, digamos, sigue funcionando por allá en Corea y eso, ¿sí, o no? Que no sea de libros, que no sea de libros. Gracias. Bueno, pero me sirve para subir. ¿Qué arma es mejor para PB, Frost o Fire? Hacha. Pero para PB cualquiera. O sea, si es para PB, para jugar en el torno por fuera, que haga mucho daño muy rápido. No sé cuál. O sea, que haga muchísimo daño afuera. Pero mucho. O sea, que usted coja un bicho de nivel de... De una zona de tier 6 y amarillo, inflado, y lo mate de un golpe. Ese es la mejor combinación. Para mí es la mejor combinación. Kingdoms of Amalur Reconning. ¿Volvió remastered? No creo, tengo muchas cosas pendientes. Salomón, de pronto lo probaríamos. ¿Cómo vamos con esto? Ya casi, ya casi. Guild Wars 2 es un juegazo. Asmodeus. Yo tengo unas ganas... Vean, no se imaginan cuántas veces he pensado... En volver a instalar el ArenaNet y descargarme el Guild Wars 2 para jugar. Les digo yo, unos 2, 3 directicos de Guild Wars 2. Pero resto de veces lo he pensado. Ah, no. Eso es su bala que más le guste a usted. A mí me gustó muchísimo ese juego. Espere que salga en Steam, ¿qué? ¿Cuál? Opa, suavecito. Como si me quisiera. Es un juegazo Guild Wars. Yo ando esperando tener dinero para comprar un PC mejor de hoyo con más rata. Ah, Guild Wars 2 sale el otro año en Steam. Bueno. Bien. Cofre azul. El buen cofre azul. Never Chains. No, pero... Y... Y lo que les digo, yo quiero jugarlo, pero... Pero no como Albion ni como New World. Que los tengo como mis juegos main. Sino jugar. Así como jugamos The Gong. Así como jugamos The Gong. Jugamos. Unos 3 directos y nunca más volvemos a jugar. Me parece... Chévere. Y tengo ganas de hacer eso. Porque es que a mí me gustó. Resto, resto. La clásica señora tóxica. Ten-ten también lo quiero probar. Por lo que ustedes dicen que es mejor que Pokémon, World Warcraft y Minecraft juntos. Es como mucho decir, pero... Pero si ustedes lo dicen. En la vida, you torturer a Jeraldo. En la vida, you torturer a Jeraldo. En la vida, you feed them. Venga, a ver, buuuu, venga salimos a ver que por acá recarga esto. Esta zona de Fort me ha parecido más peligrosa que Marlock, no sé ustedes, pero me ha parecido más peligrosa que Marlock, y yo pensé que Fort estaba como más suave y no, me parece más peligrosa, me han intentado bajar tantas veces acá, véanlo, véanlo, pero me han intentado muchas veces eliminar acá, porque lo tengo en un modo super white. Sí, sí, esta zona está más peligrosa que las otras, o sea, me toca probar, ¿no? Pero esta zona está... Está vencilla. Sí, varias veces es que me han dado durísimo, o sea, no me han gankeado, solo me han gankeado las veces que he estado en directo, pero es que... Pero es que lo han intentado el resto, y yo, pero ¿qué pasa en esta zona? Sí, mándenlo por privado, Salomón, porque si no se me olvida. ¿Se va a bajar? ¿Pero para qué se baja? Si yo estoy en plan chill, usted deje de ser tóxico. Yo estoy ahí recogiendo mis piedritas. ¿Cómo se manda por privado? No sé, toca que revise. ¿Hay comunicación de audio cuando te los cruzas? Uy, no, gracias a Dios, no. Por todo lo sagrado y divino, menos mal no. ¿Qué cuenta, Colosus? Bueno, ¿quién dejó esos 320 pesos? Listo, listo, Salomón, mucho más reales. ¿Le podría decir que hay dos tipos de gank? ¿El solitario que va a dar cara destapada? Sí. ¿A la serie de Minecraft? No, no creo. Un día a esto vuelvo a jugar Minecraft. La vez pasada jugamos Minecraft. Y qué decepción. A lo bien. Pero decepcionante. Me tocó una semilla asquerosa. De las peores semillas que yo había jugado en la vida. No había nada. No salía nada. Nah. Pero desastroso a lo bien. Quedé como aburrido. Sí, la de solo nieve. Nah. A lo bien que aburrido yo. Nah. Solo nieve. Todo el rato. Todo el rato solo nieve. No hay nada más. Y yo. Me va a tocar buscar esos videos de Esta es la mejor semilla. O por lo menos uno que diga la semilla más divertida. Comprobada por científicos. De la Universidad de la Risa. ¡Ajá! ¿Qué está haciendo usted? Él está cogiendo el material. Sin mente. Sin mente. Bueno. Bueno. Sí, no, esa semilla me dejó aburrido ¿Cuántas islas personales se pueden tener por cuenta? Una El portal está cerrado A ver, entremos a este Ahí puede ver a alguien, aunque lo más probable es que sea una corrupta Y ahora leemos ¿Cuántos paquetacos ha recogido esos de 30? Como 4 o 5 Si me creo Salters Pues yo llamo por cuenta, o bueno, por personaje Una isla por persona Uno tiene que tener el premium activo para poderla usar No, la compra y ya queda siempre Oiga, me dan ganas como Me dan ganas como de empezar con el otro personaje ¿Se acuerda? ¿Has hecho dungeon a balonianas? Me dan ganas de empezar con crear un nuevo personaje e intentamos saber Cómo nos va, sí o no Tengo como ganas de probar solo en las zonas externas Sin hacer dungeon, sino solo externo Solo externo, a ver cuánto nos demoramos en coger el premium Tengo como ganas de probar eso Sí, saben que sí Espere, hago este Y creamos una nueva cuenta Y empezamos de cero Sí, sí, vamos a empezar Les cuento que el final de Betty la fea No me está gustando Quiero poner mi queja El final de Betty la fea no No, ya sé para dónde va, pero no me ha gustado O sea Obvio Es mejor que el de Game of Thrones Pero Nada No me ha gustado No me ha gustado para nada He quedado decepcionado, lo veo Hay muchas cosas Lo encontró con Mouse, el mismo El mismo Mafia, el mismo Corsair Hay un combo con Mouse Lo que pasa es que son No son top Pero son buenos O sea, aguantan Si uno está buscando top Esa combinación de teclado con Mouse Que creo que vale como 50 dólares Bueno, mejor Pero pues Si uno tiene El clásico combo de teclado De un dólar Y Mouse de un dólar Claro O sea, eso ya es mucha diferencia Es mucha diferencia En los Mouse Toca mirar el lector Toca mirar Qué tipo de tecnología Utiliza Es como lo más importante En tarjeta gráfica lo importante es el precio No, lo importante es que Que existan Lo importante es encontrar Que vendan Sí, sí, sí Saben que sí Bueno, mapa de 5 Venga para acá Ya le digo Ya le digo que si es para eso Listo, nivel 48 Sí, nivel 48 Nivel 98 Bien Listo Ya casi llevamos todas las hachas a nivel 100 Nunca lo había hecho Me siento feliz No, y yo mirando los precios Decía La mejor tarjeta es una 30 70 O bueno No me acuerdo muy bien Estaba mirando reviews 1400 dólares Bueno, está barata No, Gomer La cámara es fija Uy, qué perro Yo vi una como bonita Por curiosidad Boom 16 millones No, es que no ¿Saben qué es lo peor? Que con los NFT ¿Saben cuánto va a bajar Esas tarjetas? Va a bajar Artísimo Y ahorita empieza como el boom Si han visto a todo el mundo Como wow Los NFT Y están Ahora sí se viene el boom Ahora sí se viene Y ahora sí Van a necesitar más tarjetas Que nunca Si antes Se necesitaban tarjetas Para minar Ahora sí se necesitan Muchas Procedemos problemas Wow El cobre que siempre soñé Ahora compré Tienen tarjetas gráficas Para minar criptos Y yo que quiero jugar Ya no puedo comprarme una Si ya nada que hacer Ahoritica la mejor opción Si ustedes quieren jugar videojuegos O entrar en el entorno clásico De los videogames Comprase una Xbox Una Xbox Series S Eso es lo mejor Muchísimas gracias Viejo Felipe Por esa suscripción Con Frank Es lo mejor Que se puede hacer A lo bien Porque El computador Está muy caro De las partes O un portátil Bueno el portátil También puede ser una opción Sí a mí me parece Que la mejor opción Es una Una consola A lo bien Porque es que A lo bien Es que es demasiado ¿Cuál es el problema? Ustedes que son fanboys De Albion Pues no hay Albion En consolas Ese es el problema Es que estamos En una situación Horrenda Para jugar Alvis se necesita Un super PC No Me dijo alguien Acá No recuerdo Quien fue Qué pena No hacer la referencia Pero que inclusive Corre con una Raspberry Pi 4 Una Raspberry Pi Albion corre En una Raspberry Pi 4 Albion corre En cualquier lado Bueno vamos a ir a la ciudad Y comenzamos con la otra cuenta Esto Lo correrá Lo correrá Miren Verá Inteligente De pronto La gankean Porque a veces se quita Y a veces no Está pasando Está pasando viejo El viejo cube De cube Era una canción De De Asda Revolution Últimamente Vamos a ir Lagueado Pues lo están Viendo Lagueado Se les está Viendo Lagueado Del director Es zona negra Ah Todo bien Ah bueno Bueno Venga Probamos El albion Va muy lagueado En la ciudad De Strollens En las ciudades Yo no sé Qué pasó Algo hicieron Porque Repito Antes Teníamos Dos millones De personas En la ciudad Y funcionaba Bastante regular Ahora Va re mal Pero re mal Era una canción Que se llamaba De cube Hay un día Estos Un día Vamos a Echar Un día Tengo que jugar Dance Algún día Algún día Lo haré Unas partitas De Andan Revolution Y les muestro Cómo se baila Cómo se baila En el tapete Sí 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 Pero digamos Esto Acá Vean Esto iba A 50 FPS 58 Y ahora Se va Al carajo Aún funciona Decente Pero es que A veces Bueno Qué nombre Lo va a poner Al personaje Y vamos a probar Es que quiero probar Jugando Como estoy jugando Así nomás Sin ponerme a farmear Como enfermo Y sin negocios En la tienda Porque si hago negocios En la tienda Saco el premium En tres horas Entonces no Bueno no Me demoro más Porque tengo que conseguir La mula Y el caballo Pero Pero no No Sin 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 utilizar La tienda O sea Sin hacer negocios Vendiendo las cosas Y ya Tengo curiosidad Le voy a poner Gali Galeano Estaba pensando En Gali Galeano En el canal Tengo hartos videos Asmodeus Explicando Cómo se puede hacer Entonces digamos No voy a hacer Jugadas de Mapas No voy a hacer Reciclar No voy a reciclar Nada No voy a utilizar Nada de eso ¿Me entienden? Porque pues Puedo acumular Plata muy fácil Así Vamos a hacerlo Solo guerreando En la parte de afuera Sí 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 Voy a hacer Una cuenta nueva Sí Es que me picó Eso Creo que Creo que el muchacho Está por acá Que me decía Que Creo que Solo se podía hacer 20.000 o 50.000 Al día ¿Cómo? A lo bien Yo decía ¿Cómo? Es que es imposible A lo bien Para mí es casi imposible Subirá esto a YouTube No sé Metalar No creo Lo subiré Al canal secundario Escriban Exclamación YouTube 2 Y allá está El canal secundario Donde resubo Todos los directos Porque esto sería largo Vamos a ver A ver A ver Qué cuentas tengo Vamos a crear Una cuenta nueva En Albion Qué correo Tengo libre Sí Sí Qué correo Tengo libre Espere Mirar Qué correo Tengo libre Vamos a mirar Venga Mati ¿Me activaron Los drops De New World? No puede ser ¿Sí? Bueno Después miramos Venga A ver Creo una cuenta Yo me acuerdo Que una vez Sí Sí Parece que me Parece que me Los van a activar Y otra página Para correos Yahoo Yo me acuerdo Que una vez En un foro No sé Cómo fue eso Prohibieron El acceso A cuentas De Gmail Hotmail Y Yahoo Y yo ¿Por qué? Y nunca supe Por qué Entonces nadie 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 Pero nadie Se podía Se podía Registrar Si tenía Gmail Yahoo Y Hotmail O sea Como la mitad Del planeta ¿No? Si vean Entré a Yahoo Uy Yahoo Todavía existe Buena Yahoo Yahoo Buena Yahoo Te veo bien Vamos Yahoo Tú puedes con toda Yahoo Tú puedes con toda Yo tenía una cuenta Yo tenía una cuenta Allá Sky Knight Muchísimas gracias Mr. Shaco Muchísimas gracias Por ese Por ese hermoso Ray Mr. Shaco Mándeme un privado Mr. Shaco Todavía Muchísimas gracias Y bienvenidos a todos Los que están ahí Con el Mr. Shaco Sí, sí Yo tenía por allá Cuentas Sky Knight No hablemos de eso No hablemos de eso Mr. Shaco Si me puedes hacer el favor No, espere Yo le mando el privado Que falta de respeto Mr. Shaco Listo Después le comento Ahí ya quedamos registrados Entonces me voy a crear una cuenta Desde cero Listo Y estoy en el proceso de crear mi cuenta Y vamos a empezar con un personaje desde cero A ver qué pasa Listo Y la idea es solo gankear Farmers Que se llame Kikas No, ahorita miramos qué personaje Pero pide ¿Pide el número de teléfono? ¿Por qué tiene que pedir el número de teléfono? ¿Por qué tiene que pedir? ¿Por qué piden el número de teléfono? Dejense fastidiosos Bueno, el mes de nacimiento me lo creo ¿El año? Bueno, está bien Bueno, venga a ver Como hace que no parece correcto el número ¿Por qué me toma el número de Corea del Sur? ¿Por qué me toma el número de Corea del Sur? Creo que yo no vivo en Corea Creo que yo no vivo en Corea Yo no vivo en Corea Lo siento No puedo creer esto Yo me acuerdo que la primera vez que a mí me enviaron un código de verificación Cuando yo era más boomer Yo no lo voy a creer A lo bien, yo no lo voy a creer Cuando me decían ¿Quieres que te mandemos un código de verificación? Y me enviaron el código y yo Estamos en la Matrix No lo puedo creer Para mí fue Fue algo absurdo Bueno, listo Ya tenemos un correo Vamos a dar a registrarnos en Albion Vamos a ver Se me olvidó ¿Por qué me enviaron el código de Corea del Sur? Me banean Skynight Me banean Me meten una baneada Por una skin de 5 millones me pegan crebaneada Ay, es que para mí el incentivo económico no es Oiga, señores desarrolladores Yo siempre les pregunto por qué las fuentes tan pequeñas Hágale metalar que le vaya a venir el trabajo ¿Por qué? Siempre pregunto por qué las fuentes tan pequeñas ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Espero que me acaban de mandar un mensaje de correo Gracias Descarga Albions Bueno, yo no sé Skynight Pero de verdad, o sea En serio En serio Es más, me voy a poner en modo Me voy a poner en modo ¿Listo? Me voy a poner en modo móviles Vale, acá Les voy a dar una buena dosis de modo móviles Listo, entramos Casi que no Vale, acá les voy a poner algo ¿Listo? ¿Listo? Les acabo de... En esta página de acá En esta página de acá Hay 79 claves con mamuts de comando 37 millones de claves de premium Entonces, para que aprovechen Lo tengo en modo desarrollador De programador Entonces ahí pueden copiar Está perfectamente claro el texto Los primeros que cojan las claves Son los que se los llevan Háganle Aprovechen Copian ahí rápido Copian ahí rápido Que ahí están todas las claves Aprovechen rapidísimo Los primeros que se las llevan ¿Listo? Ahí está Estamos en fuente de móvil Estamos en fuente de celular Ahí están Háganle, háganle De una rápido Se están yendo Se están yendo Se están yendo las claves Listo El que anotó Anotó Bien Estamos en modo de fuente de celular Bueno Como siempre vamos a escoger una niña Porque las niñas son de Best Pero yo quiero una señora calva No, ya habíamos tenido señoras calvas ¿Cierto? Pogamos la tóxica No se vio nada Eh Venga, a ver Venga, yo quiero una mulatoide ¿Sí o no? Así como yo Pues de una, ¿no? Una mulatoide El nombre Bueno Vamos a empezar de cero A ver cuánto nos devoramos Sin sacar el premium Sin Sin dedicarme a farmear Y bueno, con ciertas Sí ¿Dónde se meten las claves? En Origin Mulatoide Pero bueno, eso se puede tomar mal Zenban Yo coloco mulatoide Y hay gente que lo puede tomar Y no entiende el sarcasmo Dentro del juego Y me meten un pan Entonces la vamos a poner Yo porque siempre me muero en esto O sea, yo tengo un problema con esto Voten nombres Voten nombres Y yo escojo eso El vieja ya conoce Ese me gustó Me gustó ese mal pronunciado Ese me gustó Brandi Sky ¿Otro jugador ya está usando Brandi Sky? No, ¿qué es esto? Sí, o sea No, Chayanne ya está Chayanne ya debe estar O sea, Chayanne ya debe estar Chumila Porque es Chumila Noob's Leather ya está ¿Brad Whiskey? Ese está buenísimo Dele en el novel a este señor Brad Whiskey Uff, ese me gustó Tenemos a Brad Whiskey ¿Listo? Nuestro nuevo personaje Vamos a jugar el tutorial para escucharla El Brad Whiskey está a lo mejor Comienza nuestra aventura con Brad Whiskey Es más, voy a